Ese día, Susana Casillas estaba en el mercado. Aquí tiene, doña Susana. Gracias, doña Lupe. Ah, qué bueno que ya fue por su credencial, doña Lupe. No, encontré la que había perdido. ¿Para qué voy por la otra? Mire, cuando hizo su trámite le dieron de baja esta credencial y con ella no podrá votar porque sus datos no estarán en la lista nominal. Recoge tu credencial en la fecha que aparece en tu comprobante para que puedas votar. Con tu credencial actualizada, vive la democracia IFE. Recoge tu credencial en la fecha que aparece en tu comprobante para que puedas votar.